Muchas gracias, señor presidente. Queríamos saber en qué beneficia la infancia a la desaparición del Instituto Madrileño de la Familia y al Menor. Cuando quieras, señor director general. Muchas gracias, señor presidente. También espero que tengan paciencia con un nuevo director general. Y buenos días a todos. La reorganización de los recursos destinados a la infancia va a permitir desarrollar un nuevo modelo de gestión mucho más homogéneo y eficiente, basado en la atención integral del menor, como objetivo prioritario de todos los planes y actuaciones recogidos en la política estratégica del gobierno regional. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor director general. Como se podría imaginar, no estoy de acuerdo con usted. Y, sinceramente, si le digo la verdad, ¿en qué le beneficia a la infancia? Pues en nada. Es más, les perjudica mucho y usted lo sabe, aunque nunca lo reconocerá públicamente. Teníamos un organismo creado por la ley 2.96 y que fue aprobado por la Asamblea, fruto del consenso de los profesionales y fuerzas políticas para unir una estructura administrativa sólida con personalidad jurídica propia, que recogiera todos los recursos dedicados a la infancia que hasta esos momentos estaban diseminados por distintos organismos y que fue predecesor de Limaín, que carecía de personalidad jurídica. Y nos encontramos que en vez de seguir dando pasos hacia adelante, ustedes se lo cargan de un plumazo para volvernos a llevar a su inicio, como los cangrejos, pero esta vez sin consultar con los informes de impacto ni a los profesionales. Aparte que lo lógico hubiese sido que se hubiese votado en esta Asamblea, al igual que para su creación, pero el actual Gobierno regional, acogiéndose a la Ley 3.2014 de Ignacio González, se salta a todos los obstáculos y pega un sifuentazo. Nada de debate y nada de consenso, vía decreto. Al final resulta que no hay tantas diferencias entre González y Sifuentes, solo la puesta en escena y muchos papelitos de colores. De forma que desaparece el Instituto Madrileño de la Familia del Menor y pasa a ser una dirección general, sin personalidad jurídica, que se quedan con los centros concertados y segregan los centros propios de protección a la Agencia Madrileña de Atención Social, que ya hablaré luego de ella. Son muchas las voces que se han alzado en contra de esta segregación, como bien sabe, y sí a favor de mantener la antigua estructura del IMFM. Porque, aunque en todo esto se habla de un posible ahorro, las plantillas presupuestarias, y usted también lo sabe, se van a mantener de forma intacta o incluso con un gasto superior al precisar nuevas estructuras y coordinación. Y luego está la mayor, que es el pacto con Ciudadanos, de reducir un 25% los organismos públicos. Aunque de verdad es muy inquietante que uno de ellos haya sido el que velaba por la protección de la infancia y las familias madrileñas. Sobre todo en estos momentos de crisis donde han aumentado las familias sin recursos y la pobreza infantil. ¿Y cuáles son los beneficios para la infancia? Se lo repito, ninguno. Es más, le voy a hacer una serie de preguntas. ¿Cómo y desde qué órganos se gestionarán las plazas vacantes de menores? ¿Y quién va a decidir las plazas de los centros? ¿Dónde está el programa Marco? ¿O qué pasa cuando se solicita el traslado de un menor a otro recurso más idóneo que antes se proponía desde el centro donde residía y se hacía llegar a la coordinación de centros del IMFM? ¿Ahora quién va a decidir dónde y cuándo, señor director? ¿Cómo se coordinarán los directores, equipos técnicos y educativos de los centros con la Comisión de Tutela del Menor y los Servicios Sociales? Ya que los directores son miembros permanentes de las CAF. ¿Y quién va a representar a los directores? ¿Van a representar estos directores a quién van a representar en las CAF? Antes representaban al instituto. Otra pregunta, ¿cómo se garantizará que los proyectos de los centros públicos y concertados en suelo público se adecúen a las necesidades cambiantes de la población infantil? ¿Qué técnicos realizará la supervisión y orientación de los centros respecto al proyecto del centro? ¿Plan anual, memoria anual o proyectos educativos individuales? ¿Qué personal va a pasar del instituto al AMAS? ¿Se van a respetar los proyectos del centro y las funciones de capacidad de decisión de los equipos educativos, señor director? ¿Quién lo supervisa? ¿Quién lo aprueba o quién aprueba el presupuesto, señor director? Cuando se produce un incidente grave en un centro, por ejemplo, una agresión, una agresión a un trabajador, ¿quién va a dar solución a esta situación? ¿El AMAS o usted, la dirección general? Y finalizo, señor presidente, porque realmente aquí, señor director general, la gran pregunta es que ¿dónde ha quedado el interés superior del menor en todo este periplo? Pues ni más ni menos que en un todo vale con tal de gobernar cuatro años. Por lo que desde aquí, este grupo parlamentario, le pedimos que escuchen a los profesionales, den marcha atrás y por lo menos se unifiquen todos los centros, los concertados y los propios, en la dirección general de la familia y el menor, porque luego le diré también qué es lo que está pasando, ya que tenemos una comparecencia con órdenes que van de ida y vuelta y que a usted le deniegan. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Delgado. Tiene la palabra el señor director general. Muchas gracias, señor presidente. La reorganización administrativa de la Consejería de Políticas Sociales y Familia ha dado lugar, en el caso de la dirección general, a la asunción de todas las competencias que venía desarrollando el Instituto Madrileño de la Familia del Menor. Organismo que llevaba a cabo, entre otras funciones, la protección de los menores de la Comunidad de Madrid y que además, en su momento, asumió las políticas autonómicas de familia y aquellas que en materia de promoción y divulgación de los derechos de infancia desarrollaba el defensor del menor. A excepción, como saben, de la gestión administrativa de los centros residenciales de titularidad pública y servicio de atención temprana que han pasado a la Agencia Madrileña de Atención Social y la Dirección General de Discapacidad, respectivamente, tenemos la intención de reorganizar los servicios disponibles y reforzar las actuaciones e iniciativas que se venían desarrollando desde el Instituto y permitiendo la puesta en marcha de nuevas iniciativas dirigidas al bienestar social y económico de los menores y de sus familias, especialmente de aquellas que no cuentan con las mismas posibilidades que el resto o atraviesan situaciones de vulnerabilidad. En este sentido, desde la Dirección General, se van a impulsar nuevas medidas en el ámbito de la protección al menor. Concretamente, pondremos en marcha programas de acogimiento familiar con el fin de fomentar un acogimiento para que cada vez sea mayor el número de menores acogidos. Y, por otra parte, crearemos también un grupo de trabajo para desarrollar el Estatuto del Acogedor Familiar como respuesta a las necesidades de dar un paso más hacia el reconocimiento de su labor social y al cumplimiento del nuevo marco normativo del sistema de protección a la infancia que entró en vigor el pasado mes de agosto. Para atender a los menores que se encuentran en situación de desamparo, habilitaremos un servicio de emergencia social del menor con el fin de dar una respuesta lo más inmediata posible a estas situaciones. Y para aquellos jóvenes que cumplan la mayoría de edad dentro del sistema de protección, potenciaremos las iniciativas actualmente en desarrollo e impulsaremos nuevos proyectos de apoyo y seguimiento que favorezcan su tránsito a la vida adulta. Señoría, cambios y mejoras que redundarán en beneficio de los menores y de sus familias. Decirle que la Dirección General asume todas las competencias que en su día tenía el Instituto y que todo esto es para una mejor vida de los menores madrileños y de todas sus familias. Muchas gracias. Gracias, señor Director General.